... Efectivamente, habrá indagatorias dentro de pocos días para empresarios, para espías y para exfuncionarios acusados en el caso conocido como la mesa judicial de María Eugenia Vidal. Néstor Espósito tiene precisiones sobre el tema. Néstor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las indagatorias van a comenzar el próximo 3 de marzo. El juez Ernesto Kreplak decidió dividir en tres partes las indagatorias. Primero van a destilar ante el juzgado federal de La Plata los empresarios que estuvieron en aquella reunión. Luego lo van a hacer los funcionarios ex y actuales. Entre ellos está el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador provincial, Juan Pablo Allan, a quien el juez pidió el desafuero para poder indagarlo. Y finalmente los tres agentes de la AFI, que son los que estaban en la cabecera de la mesa de esa fotografía que está a sus espaldas, que muestra lo que fue la reunión en las oficinas de Cava del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El juez Kreplak aclaró que esta es una primera etapa. Es decir, deja abierta la posibilidad de que no sean solamente estos los imputados, lo cual es bastante lógico porque hay que ver qué es lo que explica cada uno. Ahí estamos viendo lo que dice la resolución que firmó hace un rato nada más el juez Ernesto Kreplak. Un dato adicional. En esta primera tanda no está incluida ni la gobernadora entonces bonaerense, hoy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ni tampoco el ex ministro de Seguridad y hoy también diputado Cristian Retondo. Ninguno de los dos están allí, solo se circunscribe a toda esa gente que estamos viendo ahora en pantalla, que son los integrantes de ese grupo de trabajo que se reunió de manera ilegal en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017. Bien, o sea que no la próxima semana, sino la siguiente. Ya comienzan las indagatorias, los primeros serán los empresarios, Néstor. Y se van a extender, así se dice, hasta finales del mes de marzo. Luego de eso, el juez tendrá un plazo ordenatorio de 10 días hábiles, el cual llevará la cuestión a los primeros días de abril para resolver si procesa sobrese o les dicta falta de mérito a esta primera tanda, insisto con este detalle, a esta primera tanda de indagados. Muchísimas gracias, Néstor. Hasta luego. Hasta luego, Néstor Espósito, la información judicial.